De la que dentro del fallo de la impugnación que no había ningún estado de indefensión por parte de Luisa W Me siento triste por Milú que haya perdido Ash, lo siento Milú, Ash Los influenciadores disputan una pelea desde que ella entabla una demanda para proteger su buen nombre Luego de que Nicolás Arrieta la relacionara con una marca Es que ninguno de los dos quiere darse por vencido Pues Nicolás asegura con documento en mano que salió a favor suyo la impugnación al último fallo que había recibido Y que lo habían obligado a disculparse en un video con Luisa Fernanda W Algo que efectivamente hizo pero en un tono burlesco Los resultados de este fallo fue que declararon un procedente de la anterior tutela Hecho superado también, porque yo ya había pedido disculpas Pero no tengo que borrar los videos Le pusieron dentro del fallo de la impugnación que no había ningún estado de indefensión por parte de Luisa Fernanda W Explicó Nicolás Arrieta en sus historias de Instagram En la misma red social Nicolás cuestionó una vez más a Luisa Fernanda Luego de ver un fragmento de un video en vivo en el que ella calificó como relevante Solo los comentarios de alguien que tenga más de 5 millones de seguidores Me pasaron un video donde Luisa W dice que la gente que vale la pena solamente es la gente que tiene más de 5 millones No los pobres humildes Yo digo que algo es relevante o que es muy importante cuando tenga más de 5 millones de seguidores No tengo 5 millones de seguidores Yo no tengo 5 millones de seguidores en ningún lado Yo soy un simple mortal Yo soy un simple mortal A los ojos de estos dioses del Olimpo Entonces por qué ponerme tanta tutela Yo soy un simple mortal Ante los ojos de estos dioses del Olimpo ¿Por qué me ponen tanta tutela? Porque ahora la abogada de Luisa me está amenazando Bueno, no está amenazándome Está diciéndome que como no pudieron ganar la tutela Me van a poner una demanda penal Si yo no soy relevante Si yo no soy importante ¿Qué pasa? Estas fueron algunas palabras de Nicolás Arrieta Quiero contarles que llegó el fallo de la impugnación de la tutela Que me puso Luisa Fernanda W El fallo donde decía que yo tenía que disculparme y retractarme Yo lo impugné Eso quiere decir que más o menos para la gente que no entiende Yo peleé porque ese fallo pues era equivocado Y decía unas cosas completamente absurdas Entonces yo hice una impugnación a ese fallo Y los resultados son Los resultados a este fallo fue que declararon improcedente la anterior tutela Hecho superado también porque yo ya había pedido disculpas Pero no tengo que borrar los videos Le pusieron dentro de la Dentro de la De la que Dentro del fallo de la impugnación Que no había ningún estado de indefensión por parte de Luisa W Me siento triste por Milu que haya perdido Lo siento Milu ¡Más! un vídeo me pasaron un vídeo donde luisa w dice que la gente que vale la pena solamente es la gente que tiene más de 5 millones no no los pobres humildes no estoy hablando de que no tengo 5 millones de seguidores yo no tengo 5 millones de seguidores en ningún lado si yo soy un simple mortal sin simple mortal a los ojos de estos dioses del olimpo entonces por qué ponerme tanta tutela porque ahorita el abogado el visa me está amenazando bueno no me está amenazando está diciéndome que ahorita ya como no puedo ganar la tutela me van a poner una denuncia penal si yo no soy relevante si yo no soy importante no que qué pasa qué pasa luego de ver esto qué opinas déjame tu respuesta en la caja de comentarios no olvides suscribirte para que seas al día de las noticias virales nos vemos en la próxima